hola hola qué tal amigos de tucán televisión oaxaca nos encontramos en la zona cero una transmisión especial para todos los amigos y seguidores de nuestra página de tucán oaxaca asimismo apóyenos a compartir este vídeo nos encontramos lo que es sector gaviotas sur aquí en villahermosa tabasco miren pues el agua aquí en este punto todavía no baja así se encuentra lo que es todavía tabasco i miren nada más los invitamos pues para qué apoyen donando víveres lo que son medicamentos también también apoyen para este donar lo que son ropas especialmente para niños pues que mucha gente se quedó sin nada aquí estamos pues con los amigos de pues que vienen rescatistas de nuevo león de búsqueda y rescate ellos son voluntarios totalmente voluntarios y vienen pues en coordinación con el sistema de aguas de la ciudad de méxico que también viene a apoyar lo que es a tabasco en estas inundaciones aquí también está participando rescatistas de la brigada internacional breo búsqueda y rescate escuadrón orán que ellos también vienen pues este con sus propios medios a ellos no los apoya pues nadie ni gobierno ni instituciones políticas pues en cada desastre es que ellos van ellos van corriendo pues es cuenta lo que son de volver compra de boletos a veces pues éste para los este gastos de avión ustedes amigo cómo es que llegaron hasta acá hasta villarmosa tabasco qué es no 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 cuántos elementos vienen de ustedes tenemos no 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 va a que no no también vamos a apoyar lo que es a los rescatistas de hebreo pues para su regreso también es muy importante para compra de sus boletos también les puedo mandar lo que son lo que son pues su número de celular por si le quieren hacer alguna donación este si quieren hacer alguna donación de algún boleto para la compra de algún boleto su número de teléfono de ellos es 951 115 9 143 se los repito nuevamente 951 115 9 143 y pues ellos están trabajando lo que es aquí en la zona 0 también en villahermosa tabasco su este su labor es de este pues apoyo total a la población en desastres naturales en este caso pues es inundaciones y pues están sacando a las personas y así también los ayudan pues a entrar a regresar a sus casas porque hay mucha gente que salen salen de sus casas pues únicamente para conseguir un poco de comida a esas personas también que tengan su centro de acopio los invitamos pues que no lo entreguen donde sea que vengan que vengan hasta aquí hasta la zona 0 en entregárselos a las personas que en verdad lo necesitan miren ahí está otra persona damnificada pues desde el techo están con la poca agua que ellos tienen a poca agua potable también que ellos tienen pues este pues lavan sus cosas sus ropas sus trastes que utilizan y este pues así está a las cosas aquí a amigos de tucán televisión oaxaca está esta transmisión lo que es transmisión especial transmisión en vivo y pues así es como se trasladan las personas damnificadas también en cayuca algo así o este o lo que es en lancha y pues ahí está aquí se los dejo vamos a cortar esta transmisión aquí también llegan a apoyar los amigos de ambulancia forense dice ambulancia forense también están apoyando también están apoyando y pues los auxos todos los centros comerciales pues en esta zona pues también ya fueron saqueados ya todo lo que es rapiña también hay peligros aquí aquí este este amigo de rescate de nuevo león búsqueda y rescate encontró lo que son dos culebras que más encontraste camarones también no también hay hasta lagartos no lagartos pues todo esto pues todo todo esto saludos amigos 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 ellos son trabajadores del sistema de agua saludos para oaxaca dice ellos son del sistema de agua el sistema de agua de la ciudad de méxico pues aquí aquí los dejo con esto desde la zona cero desde la zona cero amigos de la zona cero aquí en villa hermosa tabasco saludos a todos y continuamos